Bueno, os tengo que decir que estoy aquí con Mickey Mouse. ¿Verdad que sí? Estoy viviendo del cuento ahora mismo. Comida pagada, ¿viste? Hay que ver, a ver si bajamos un poquito más los compuestos, ¿eh? Está bien y muy caro aquí. Pocarísimo, más que en espalda. Pero, y a ver si te planches un poquito los brazos que lo tiene ahora mismo, arrugadito. Y los zapatitos también. Diga que se roce menos contigo. Que bueno, que estamos aquí el príncipe y el mendigo. Porque vamos, estoy tieso después de dos días aquí. Estoy, que no, no tengo nada. Tieso. Tieso, a dos venas. Pero me ha encantado el piso. Me ha encantado el de qué le comina y aquí. Parece que va a invitar a todo el palacio de la Cenicienta y de la Bella Dormita. No parece que sí. Tiene muchos compromisos. El castillo muy mono. Pero aquí en Cala Luma, Cristela la Bella Dormita. Saludad a mis seguidores. Vamos a seguir viviendo del cuento. Él más que yo. El cuento, el príncipe y el mendigo. El cuento, el príncipe y el príncipe y el príncipe y el príncipe y el príncipe. El cuento, el príncipe y el príncipe y el príncipe.